Comenzando con esta información, menciono que integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma denunciaron al Ayuntamiento de Morelia como el principal responsable de autorizar la urbanización del área natural protegida de la Loma de Santa María que pusieron en evidencia las violaciones de decreto del área natural protegida, así como el Código de Desarrollo Urbano de Michoacán por parte del Gobierno Municipal de Morelia al autorizar la urbanización. De acuerdo al documento, este documento que tenemos aquí, con registro de la propiedad número 38 en el tomo 14-196 en el registro público de la propiedad y el comercio, se puede corroborar en el plano anexo ya mostrado por mis compañeros que el Ayuntamiento autorizó la subdivisión de 78 hectáreas en la Loma de Santa María. Aquí se puede corroborar en este documento oficial cómo el Ayuntamiento le autoriza a un particular esta subdivisión. Esta autorización es ilegal y muestra nuevamente el carácter ecocida de la actual administración municipal. Se viola el derecho, el decreto de área natural protegida de la Loma de Santa María y de presiones aledañas del municipio de Morelia el cual en su artículo 9º establece que las obras o actividades que se realicen en la zona deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en el programa y disposiciones jurídicas aplicables quedando prohibidas las acciones de lotificación, construcción de vialidades de cualquier tipo o cualquier otra actividad de naturaleza análoga que pudiera poner en riesgo el equilibrio ecológico de los elementos que conforman el área declarada. No cumple con lo que se establece en el artículo 332 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán que establece que las autorizaciones de los desarrollos en condominios, relotificaciones, sobre todo subdivisiones, que es lo que se hizo aquí, se otorgarán siempre y cuando no se afecten zonas arboladas, así como terrenos forestales o preferentemente forestales, zonas de varoles naturales y zonas de montumentos históricos o aquellos considerados como patrimonio cultural y que afecten por supuesto la imagen urbana. Todos estos elementos los tiene la Loma de Santa María, es una zona forestal, es una zona boscosa y es una zona que es patrimonio cultural porque ahí se encuentra ubicado el antiguo acueducto de Morelia, el acueducto antiguo, pero sobre todo se afecta la imagen urbana de la zona. ¡Gracias!